El cuartel de Cerenazgo de Puno, luego de su inauguración, se encuentra en completo abandono, como lo demuestran estas imágenes. Los cables se encuentran al aire, no hay tuberías para las canaletas de agua, y hasta la carpa utilizada para la ceremonia inaugural se encuentra también abandonada. Bueno, todo está bien, o sea, la infraestructura está todo bonito, todo ok, pero ¿de qué sirve que está, digamos, ya ha inaugurado, digamos, esta infraestructura como debe ser? Pero no está funcionando. Lo que queremos es la presencia del Cerenazgo, que realmente ya está en actividad, tiene que estar en actividad. Y así la ciudadanía se va a sentir protegida, digamos, de tantos robos, de tantas cosas que pueden suceder, digamos, acá en las Torres San Carlos y también a nivel, digamos, de todo Puno. Y bueno, esa es mi inquietud de mí. No vemos, digamos, el Cerenazgo, no vemos, digamos, ahorita los carros, o sea, no sé en qué situación está. Esperamos, pues, con este gobierno, que cumpla, pues, como debe ser, digamos, su culminación de, digamos, de periodo, como debe ser, que deje funcionando acá en el Cerenazgo, acá, lo que es seguridad ciudadana. Claro, pero a pesar de que se ha inaugurado con bombos y platillos, supuestamente ya debe estar funcionando. Uno, dos, podemos apreciar de que lo han inaugurado sin haber culminado la obra. Sí, eso ya tendrá, digamos, que tomar capsa en asuntos, digamos, lo que es a quién, a qué, digamos, autoridad lo competa, digamos, para poder fiscalizar y ver también, digamos, todos esos inconvenientes, digamos, que está sufriendo ahorita, digamos, lo que es la ciudadanía acá de Puno. Y, a lo menos, nosotros, digamos, viendo todas esas cosas que están medio terminar, yo creo que siempre el gobierno ha hecho las obras a medio acabar, y así no debe ser. Yo creo que todos los cuneños debemos, digamos, reclamar para que esta obra, digamos, sea culminado al 100% y así gozar también nosotros de todo, digamos, ese aspecto de lo que es de seguridad ciudadana. Porque si no, va a ser como un elefante blanco que no va a servir de nada. Muchas gracias.